No dije nada. Bruno, quiero leer esto. Hace cuatro años estaba una juntada con todos mis ídolos. Hace un año pude verlo de cerca y hoy compartir la mejor noche de mi vida con mis ídolos. No soy el más gracioso ni el más picante. Ni tengo nada especial. Solo me apasiona algo y dije todo por esto. Si yo estoy viviendo esto, cualquiera puede. Luchen por sus sueños, amigos. En serio, no abandonen lo que aman. Gracias por cambiarme la vida. Voy a dejar más todavía para no decepcionarnos. Gracias. Ay, me hace llorar. Ay, Dios. Lo amo, boludo, lo amo. ¿Cuántas paguimas ya tiene el hijo de puta?